www.radio24online.com Hemos creado este espacio para compartir contigo conversaciones con nuestros autores, los autores de Editorial Colima, una editorial con valores. Pues buenos días, una semana más, amigos de Editorial Colima, amigos del río que nos lleva, fieles a nuestra cita, estamos con vosotros para compartir una conversación genial, en esta ocasión con dos de nuestros autores de la editorial. Tenemos con nosotros a Santos Nalda y a Natalia Nalda, pues para hablar, dejándonos fluir por el río, pues esta semana de un tema muy interesante que espero que a muchos de vosotros os resulte novedoso, que tiene que ver con el liderazgo, que sabéis que es uno de nuestros temas estrella, y tiene que ver con una combinación pues original y única, que solamente gente como Santos, Natalia y Pablo, que no está hoy, pero que es el tercer autor de este libro, pues han podido crear. Y este tema es el Aikido. ¿Y qué es el Aikido? Para los que nunca hayáis oído hablar de esta fabulosa arte marcial tradicional japonesa, pues el Aikido, Mesoplan, que es una vía de unificación de la energía vital, es un camino de la unión de la energía, o también un camino de la armonía de la energía vital. Ya sabéis que un idioma como el japonés seguramente que tiene una serie de matices cuya perfecta traducción pues resulta casi inasequible, desde luego para mí lo es. Pero bueno, la meta primordial del Aikido, me atrevo a anticipar, y ahora vamos a hablar con los expertos, es vencerse a uno mismo en lugar de cultivar la violencia o la agresividad. Y por consiguiente el practicante nunca busca la humillación ni la derrota del otro, que es lo que puede orientar pues muchos de los sistemas de lucha o de combate, sino una cosa muy diferente que es la forja autónoma del carácter y la unificación de cuerpo, mente y espíritu mediante un entrenamiento continuo. Como veis, vamos a hablar de energía, vamos a hablar de autodominio. Como os decía, todo esto combinado con el asunto del liderazgo, que sin duda es un tema interesante en todos los tiempos y seguramente ahora cobra especial relevancia con lo que estamos viviendo. Dejarme que os cuente un poquito de nuestros invitados especiales de hoy. Dejarme que os cuente que José Santos Nalda es de Zaragoza, ha trabajado en Slinder, o sea que tiene un perfil también de empresa muy interesante. Él es profesor de Judo y de Aikido y creador de un método que se llama Aiki Control, o estudio de la coherencia entre el espíritu y la filosofía del Aikido. Él, bueno, la verdad es que es un autor muy prolífico, no sé de dónde saca tanto tiempo, Santos ha publicado una enciclopedia de Aikido de seis tomos, 42 libros, ni más ni menos, se dice pronto, pero hay que ponerse a hacer todo este trabajo, sobre Judo, Aikido, Zen, Bujutsu, libros, claro, tienen muchísimo éxito, como veis es toda una eminencia en este ámbito, que como os voy prometiendo, os va a encantar. Y luego tenemos también con nosotros, porque esto, la verdad es que este libro tiene además una cualidad especial, que Santos es el padre de Natalia y de Pablo, que son los dos autores de los tres que han hecho el libro, lo cual a mí me hace pensar que esto es una cuestión filosófica de familia, que me gusta mucho, vamos, me encanta. Entonces, dejadme que os cuente de Natalia. Natalia Nalda Jimeno, ella también es de Zaragoza, ya está diplomada en empresariales, es experta en actitud positiva, eficacia personal, especialista en coaching con inteligencia emocional y PNL, y la potenciación de competencias directivas. Ella también es primer dan de Aikido, como veis, esto está cultivado en la familia. Me da mucha envidia sana, porque la hija Santos hace tiempo, dime cómo podía yo iniciarme en esto, pero realmente no he encontrado el tiempo, y será algo que me voy a tener que dejar para la siguiente recarnación o algo así, que veo que no he llegado a todo lo que me gustaría. Pero bueno, hoy vamos a disfrutar muchísimo de esta conversación con ellos, os van a encantar, son gente de la que a mí me gusta, que lo que dice lo hace, gente muy coherente, vamos a hablar de valores. Pero antes de todo esto, quiero dar paso, como siempre, a mi mano derecha en el programa y en la editorial, la directora de comunicación de la editorial, Colima, Rocío Aguilar. Buenos días, Marta, buenos días a todos, y nada, aquí estamos en el río que nos lleva. Continuamos su curso, mientras nosotros recomendamos los libros de Colima, porque son libros que contribuyen a la difusión de valores, que es algo que no está de más. Así que lo recordamos. Editorial Colima es una editorial que publica libros que promueven valores, tanto para el público en general, como para los profesionales de empresa. Con nuestras publicaciones, impulsamos el desarrollo integral de la persona y también una reflexión sobre el mundo que nos rodea. Podéis conocer y ver todos nuestros libros en nuestra web www.editorialcolima.com. Ahí vais a ver que en Colima publicamos contenidos de calidad con grandes especialistas en todos los temas que tocamos, marketing, liderazgo, management, naturaleza, novela, espiritualidad, liderazgo. Y hoy nos acompañan el río que nos lleva, como ya nos ha dicho Marta, nos acompañan Natalia y Santos Nalda. Ellos dos, junto con Pablo, la tercera pata del equipo, han publicado con Colima dos títulos. El primero que publicaron fue Tus palabras crean tu realidad y El equilibrio. El primero de ellos, Tus palabras crean tu realidad, es un libro fantástico, es un libro muy práctico, muy ameno, sobre el uso del lenguaje y la influencia en nosotros mismos y nuestro entorno. Es un adelanto un poco simple, pero bueno, que resume la esencia del libro. Si nuestro vocabulario es pobre y pesimista, así también va a ser nuestra vida. Así que tenemos que enriquecer nuestro lenguaje para enriquecer nuestra vida. Y el otro libro, como bien nos estaba contando hace un momentito Marta, que Natalia, Pablo y Santos han publicado con Colima, es El Aiki Leader. Como ya nos ha dicho Marta, el Aikido es un arte marcial japonés, que sobre todo trata de vencerse a uno mismo, no cultivar la violencia ni la humillación, sino forjar el carácter y la mente y el espíritu. Y ellos lo enfocan un poco hacia la empresa, la gestión y el liderazgo. Y ya no digo más, porque ahora serán Marta, Natalia y Santos los que profundicen en todos estos temas. Solo recordaros que tanto Tus Palabras crean tu realidad como El Aiki Leader los podéis encontrar en Editorial Colima. Estamos en Madrid, en la calle Cova Rubias 28, y también podéis visitar nuestra tienda online en nuestra web, que os recuerdo de nuevo, www.editorialcolima.com. Los gastos de envío son gratis para la península y además tenemos un servicio de asesoría de compra personalizada totalmente gratuito a través del correo electrónico colima-editorialcolima.com. Y nada, muchas gracias Marta y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Pues estupendo, querida Rocío, muchas gracias. Entonces, bueno, antes de que empecemos esta conversación, no sé si habéis visto en uno de los programas, pero todas las semanas, bueno, pues elijo una música pensando en vosotros, pensando en el tema del programa. Y la verdad es que en este caso, bueno, me he ido un poco a por los flancos, pero lo que me ha inspirado es, bueno, sois vosotros, y lo que me ha inspirado es una música que a mí me encanta, es uno de mis compositores y cantantes favoritos, que es Brian Adams. Sabéis que los caballos me encantan, los caballos son energía y es uno de los temas de la banda sonora de la película Spirit, como vamos a hablar del espíritu también. que se titula Sound the Bagel, que significa algo así como toca la trompeta o el trombón, en fin, es un instrumento raro, pero eso da lo mismo, lo importante es la música. Dedicado a vosotros. ¡Gracias! 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 Bueno, pues queridos Santos y Natalia, espero que os haya gustado la música que he elegido para el programa! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias Natalia, la verdad es que viniendo ese cumplido de ti, pues es un auténtico honor. Yo he elegido este tema para iniciar nuestra conversación porque yo descubrí la energía con los caballos. El caballo es pura energía, hay una cosa técnica en equitación que es la impulsión, tú necesitas entender la energía del caballo para poder montar adecuadamente, todo lo contrario es un saco de patatas encima de un animal. Entonces la energía es algo tangible, lo que pasa es que no es algo de lo que normalmente se hable tanto. Y vosotros entiendo que por vuestro conocimiento de este tema del Aikido, y vamos a hablar directamente de esto, bueno, pues sois expertos en el manejo de la energía, porque es sí o no en lo que se basa el Aikido, la energía. Bueno, expertos, nunca se es experto en nada. Empezando por ahí, ¿no? Luego respecto a la energía, hay muchas formas de entender el manejo de la energía, ¿no? El Aikido significa, pues que es ser capaz de reconocer la energía que hay en uno mismo, ¿no? Y ser capaz de modularla. Pero definitivamente no es ese el objetivo, el objetivo no es la energía en el Aikido, donde el objetivo es, se le puede definir. Va a retomar Natalia, porque Santos está teniendo problemas hoy con la señal, pero a fortaleza tenemos dos invitados, ¿no? Nosotros mismos, después con los demás y con el entorno, ¿no? Es armonía. Para nosotros más que una forma de energía es la búsqueda de la armonía constante. Muy bien, Natalia, ¿qué dirías tú al respecto? Yo, como siempre, cada día sigo aprendiendo de las palabras de mi padre, de lo que él explica, de lo que él cuenta y yo siempre escucho con atención. Pero para mí, bueno, pues si algo nos ha enseñado, tanto la práctica como los principios y todas las actitudes que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos años en la mano de mi padre con el mundo del Aikido, pues como él bien ha dicho, el Aikido es la armonía, es el equilibrio, el equilibrio entre lo que nosotros pensamos, entre lo que nosotros hacemos y entre lo que nosotros decimos, ¿no? Existe ese equilibrio, no es una tarea fácil, aunque a todos nos parece que es lo más normal, que es lo que debería ser, que es lo que deberíamos hacer todos. Realmente yo creo que hoy en día ocurren tantas cosas porque es muy difícil unificar esas tres cosas. Digamos que el Aikido ha sido una de las herramientas que a nosotros nos han ayudado. Nos han ayudado a aplicarlo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones sociales, la armonía. La no resistencia es otra de las palabras que define el Aikido y que siempre nos ha enseñado también este arte marcial. No es fácil, no es fácil no resistirse porque todos queremos dominar, todos queremos controlar, todos queremos manejar la situación a nuestro antojo y el no resistirse no es una tarea fácil. A mí por lo menos no me resulta fácil y la sigo practicando cada día o lo sigo intentando. Hay días que lo puedo conseguir un poco más, otros un poquito menos, ¿no? Pero bueno, un poco ahí está en palabras sencillas y en pocas palabras la definición de lo que sería un poco el mundo del Aikido, este arte marcial que nosotros practicamos. La búsqueda de la armonía suena como algo ideal en un mundo que muchas veces no lo está o aparentemente no lo está. Hay un conflicto diario, hay mucha polarización. ¿Cómo entra algo que tiene origen japonés, que parece exótico, incluso por su nomenclatura, en una familia con un perfil claramente empresarial, todos sois buenos profesionales de empresa, ¿cómo entra el Aikido en vuestras vidas? Empezará por Santos, que es el que inició a sus hijos. Santos, ¿cómo accedes tú a este conocimiento y a esta filosofía? Pues me tengo que remontar a casi 40 años. Sí, sí, remóntatelo. Yo era practicante de judo y entonces me inquietaba mucho un arte que era en aquella época desconocido, como era el Aikido. En España era prácticamente desconocido, ¿no? Pero me intrigaba mucho y entonces intenté introducirme en ese mundo a través de unos libros y los libros no me aclaraban nada, ¿no? Hasta que tuve la suerte de encontrar una persona, un profesor, un maestro de Madrid y su contacto y sus enseñanzas fueron definitivas, ¿no? Entonces ya ha sido una constante, una búsqueda constante desde aquella época porque a través del Aikido, pues nosotros aprendemos estrategias de comportamiento, aprendemos actitudes, aprendemos principios, aprendemos valores. Entonces te das cuenta que verdaderamente el Aikido es una escuela de vida. Una escuela de vida que además es aplicable a la vida cotidiana de todos los días, ¿no? La mayoría de las cosas que aprendemos en el Aikido tienen una aplicación directa en la vida de cada día, totalmente, totalmente, todo lo que aprendemos. ¿Cuáles son algunos de estos valores? Por ejemplo, Natalia. Bueno, valores... Nosotros aprendemos un poquito la vida de los samuráis, ¿no? Dice que un verdadero samurái consagra todo su tiempo al perfeccionamiento de sí mismo y que por ello dice que el entrenamiento es un proceso sin fin, ¿vale? Entonces, partiendo de ahí, imagínate, Marta, es como si hoy yo volviera a empezar. Cada día que piso el tatami, cada día que voy a practicar, para mí es un día nuevo porque cambia la persona con la que lo practicas. Ya lo ves que si yo creo que lo bonito de este libro es que, bueno, mi padre es una persona de una edad diferente a nosotros, yo soy mujer, mi hermano es hombre, tenemos diferentes puntos de vista. No creas que esto es una tarea, digamos, no fácil porque no ha sido difícil ni muchísimo menos, al revés ha sido enriquecedora porque somos totalmente diferentes como personas, por naturaleza, por edad, por todo, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos principios que tú me preguntas, que nosotros hemos practicado, los hemos practicado de manera distinta, los hemos hecho nuestros de manera diferente también. Los samuráis tienen un código de conducta, un código de conducta que nos sirve para todos, es un código ético, un código donde habla de la cortesía. Decía un samurái es cortés incluso con sus enemigos. Hablaba de la rectitud, de la honestidad, de la sinceridad. Marta, no me dirás que todo esto no son cualidades que todos deberíamos hacer nuestras, que todos deberíamos intentar practicar cada día, que parecen muy sencillas, pero que no lo son. A mí hay días que no me resultan sencillas. Procuro tenerlas presentes, pero no me resultan sencillas. La lealtad con las personas, con los compromisos, con todo lo que hacemos, con nuestros hijos incluso. Cumplir con el deber, saber transmitir eso a los demás también. Que nosotros tenemos que cumplir con nuestros deberes, pero si todos lo hacemos, todo resulta más sencillo. Marta, ya ves que son cosas muy simples, muy sencillas, pero a veces muy difíciles de llevar en nuestro día a día. Esto del código de honor y del samurái, seguramente es lo que me inspiró a elegir este tema que habla de los soldiers, de los soldados. Al final, de alguna forma os consideráis soldados al servicio, pues es de ese código de perfeccionamiento continuo, de ese nivel de trabajo sobre uno mismo, que es realmente donde empieza el cambio hacia afuera, el cambio del mundo, los santos. Alguien ha dicho que los líderes del mañana, y el mañana puede ser hoy, serán o samuráis, o serán monjes, o serán jardineros. Realmente, si atendemos un poquito a lo que era la leyenda de los samuráis, entonces eran personas que sacrificaban su vida en defensa de los territorios o de la vida de su amo. Y en cierto modo es equiparable al líder de hoy, al líder que es responsable de un equipo de trabajadores o de colaboradores. Entonces, el líder de hoy, pues tiene muchas cosas semejantes a las actitudes necesarias del samurái. Necesita ser una persona honesta, necesita ser una persona capaz de automotivarse, resistente, adaptable, flexible para los cambios, etc. Hay muchas actitudes que, copiadas de los samuráis, son perfectamente aplicables a las personas que hoy son responsables de un equipo de colaboradores. Sí, por eso lo que dices tiene tanto sentido, que eso es en lo que consiste el libro, basado en un modelo que habéis creado, basado en un modelo, el IQ Leader, llamáis. Efectivamente. Todo este código a las organizaciones modernas de hoy, ¿no? Pero Marta, fíjate, yo me atrevería también a decir que no solo al mundo laboral, no solo a las organizaciones empresariales, yo creo que incluso iría más allá, todos oímos hablar de deportistas, todos oímos hablar de que ellos también empiezan a practicar, empiezan a tener en cuenta otras cosas, al margen de que sean deportistas de élite, deportistas, tú conoces el mundo del deporte muy bien también, conoces todas estas, cómo se forman estas personas, todo lo que les exige el estar arriba del todo. Todos hemos oído hablar a Nadal, a jugadores de básquet de elevado nivel, cuando están preparándose para las olimpiadas, cuando están preparándose para torneos importantes, ellos van más allá de esa preparación física, de esa preparación técnica que tienen que hacer. ¿Por qué? Pues porque eso lo tiene también el rival, esa preparación. Ese partido lo puede ganar cualquiera, pero algo tienes que aportar tú que realmente te dé fortaleza. ¿Para qué? Para afrontar ese momento. Entonces, ¿de dónde te vienes a fortaleza? Pues muchos han confesado posteriormente a estos torneos o incluso antes, que utilizan también algunas herramientas que también utilizaban los samuráis en aquella época. Los samuráis también, aparte de todo esto que hemos dicho, también practicaban la meditación. Porque no solo es todo hacer hacia el exterior, sino que también tenemos que entrar un poquito hacia dentro de nosotros mismos, porque estás dentro de nosotros mismos, tenemos algo más que aportar, algo más que nos puede dar fortaleza. Y ahí lo dejo. ¿Para qué? Te dejo seguir con tu hilo. No, a mí me inspira lo que me dices al siguiente pensamiento. Bueno, estos principios y estos valores generan, en el que tienes esos principios arraigados, creen ellos una motivación, y la motivación para mí es un motor para la energía. Tú tienes esa motivación, en el caso del deporte, para entrenar más, superarte, etc. Y continuar, pese a las dificultades, y así en cualquier otro ámbito de la vida. Exacto. Bueno, como decía yo antes, en el Aikido aprendemos, sobre todo, actitudes. Principios, valores, pero actitudes y estrategias. Y una de las primeras que aprende el que empieza a hacer Aikido, es la actitud de la alerta permanente, alerta permanente y constante. Una sentencia samurai les advertía, decía, cuando sales de casa, 10.000 enemigos te acechan. Si hoy lo trasladamos a la vida actual, pues podemos darnos cuenta que es verdad, necesitamos estar en alerta permanente. No significa una alerta tensa, que nos mantenga tensos y desconfiados hacia todo, no es eso. Uno se acostumbra, aprende a estar atento a todo lo que pasa a su alrededor. Por ejemplo, hoy en día, con la pandemia, la alerta nos permite ser precavidos cuando salimos a la calle, cuando vamos en un medio de transporte, etc. Porque el practicante de Aikido está acostumbrado a permanecer en alerta constante, para percibir de inmediato todo lo que ocurre a su alrededor. También puedo imaginarme que el que ha entrenado y el que tiene esta filosofía más trabajada, que no tiene esta ni ninguna otra, seguramente pueda tener más capacidad de mantenerse firmes frente a tiempos convulsos y revueltos como los que estamos ahora padeciendo. Eso es. Por ejemplo, la serenidad, ante esto que tú estás comentando, hay un capítulo dedicado a cómo adquirir y mantener la serenidad. William James, que era un psicoterapeuta, decía que si quieres poseer una cualidad, compórtate como si ya la tuvieras. Es una buena manera de empezar a practicar. Si quieres poseer serenidad, empieza a practicarlo, empieza a comportarte como si ya tuvieras serenidad. La serenidad es, dice que ningún mar en calma hizo experto a un marinero, el saber estar, mantener la calma, mantener la serenidad ante circunstancias. Porque claro, en el día a día, cuando todo es normal, cuando no hay ninguna interacción, es muy fácil mantenernos serenos. Lo que ocurre cuando nos viene algo que no esperamos, sabemos mantenernos serenos ante eso, no es fácil. Pero se puede conseguir. Sí, sí, es un reto. Además, yo antes de hablar del programa, os hablaban estos términos, la prueba del algodón, ¿no? O sea, de que nos sirve todo lo que sabemos y todo lo que practicamos, y luego cuando aprieta el zapato no somos capaces de utilizarlo para lo que sirve. Bueno, fijaros que el título de este programa tiene un sesgo claramente espiritual. El río que nos lleva para mí es esa corriente, pues también energética, ¿por qué no? Ese espíritu que nos va conduciendo a ser quienes tenemos que ser, a hacer lo que tenemos que hacer, como buenamente puede. Hablemos un poco del espíritu, que es un gran tema, ¿no? Hemos hablado de energía, pero voy a elevarme un poco más. ¿Qué papel juega el espíritu en el Aikido, en todo esto que estamos hablando? ¿Cómo lo veis? Vosotros habláis del espíritu. Contadme cosas, que os apetezca. Pero, ¿el espíritu en qué sentido? El espíritu como esa energía vital, cósmica, que nos lleva, ¿no? Como ese hálito vital que nos lleva y que nos conecta con algo que seguramente sea más grande que nosotros, ¿no? Sí, pero es un tema difícil de tratar. Es un tema muy difícil de tratar. Incluso los maestros más expertos, cuando alguien les hace una pregunta sobre este tipo de energía o de espíritu, son reacios a contestar porque, más que un concepto intelectual, es una sensación. No es algo que se pueda entender con la mente. Hay una serie de vivencias que pertenecen al mundo de las sensaciones y son difíciles de explicar. Es muy difícil de explicar a una persona que nunca ha probado el limón cuál es el sabor del limón. Pues en el mundo del Aikido hay una serie de vivencias que generan sensaciones. Y esas sensaciones son muy difíciles de explicar. El Aikido es el espíritu del Aikido en sentido terrenal, digamos, que es un espíritu de paz y armonía. Lo que se busca es que la persona esté en paz consigo misma y que sea capaz de transmitir esa paz a su alrededor. Entonces, es también un sistema de enfocar los conflictos y solucionarlos de manera que haya dos ganadores y nunca un perdedor y un ganador. De esa manera sí que podemos entender cuál es el espíritu del Aikido. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde se encamina el espíritu del Aikido? Y es eso. Simplemente es la vivencia, la convivencia con los demás en paz, en armonía, en colaboración, en progreso mutuo. En fin, esas actitudes. Yo también aprendo mucho de tu padre, Natalia. Ya sé que en el tao no se habla, porque es que es verdad que es indescriptible. Pero yo me atrevo a preguntar lo que buenamente se me va ocurriendo. A ver, Natalia, ¿qué quiere comentar al respecto? Pues yo casi te agradezco que preguntes porque, como te decía antes, tenemos tendencia a decir siempre lo mismo. Y eso a lo mejor puede ser aburrido para el oyente. Es preferible que la persona que tiene curiosidad por estas cosas que haga sus preguntas porque verdaderamente es lo que le va a servir al que nos está viendo. El enfoque, Marta, que yo puedo hacer al tema que tú has preguntado del espíritu. Como ves, somos personas distintas y entendemos también las cosas, por supuesto, de manera diferente. Con respecto al libro que estamos hablando hoy y hablamos del espíritu, pues la mayoría de los capítulos que nosotros comentamos en el libro hablan, pues, por ejemplo, el espíritu Sosin habla de la mente del principiante. De cómo tenemos que nosotros, o cómo podemos nosotros, cuando vamos, qué nos ocurre, Marta, cuando empezamos una actividad nueva el día, comentábamos en la fría del libro que las dos habíamos empezado a hacer yoga. Y imagínate ese primer día, ¿cómo vamos? Es que no sabemos, hemos visto, hemos oído hablar y tal, pero ¿cómo vamos ese primer día? Con ganas de aprenderlo todo, con ganas de, bueno, todo nos impresiona, nos ilusiona, bueno, pues, un poco, ese es un espíritu, ¿no? El espíritu de la mente del principiante. Hay otra serie de estrategias, de cualidades que hablamos en el libro, pues, mantener el espíritu imperturbable, ¿no? De Sosin, por ejemplo. Bueno, todos son principios y todos son espíritus que podemos nosotros enfocar y atender a cada una de las partidas de nuestra vida y que podemos hacer nuestro, sobre todo, ¿vale? Entonces, bueno, son cualidades que podemos ir haciendo. Porque, a ver, actitudes todos podemos tener muchas o de muchas maneras, pero actitudes y maneras de hacer las cosas, yo creo que cada una las podemos personalizar y podemos aprender. Bueno, la verdad es que sois los dos maravillosos y es haber respondido a lo más difícil que efectivamente se puede preguntar. Santos, ¿querías añadir algo? Pues, el practicante de Aikido, cuando está frente a su agresor, es decir, el que toma el rol de agresor, frente a su agresor, el Aikidoka, el practicante, aprende a saber estar frente al otro, frente al enemigo, frente al peligro, saber estar. Saber estar significa adoptar una disposición del cuerpo y una disposición de la mente. ¿La disposición del cuerpo cuál es? Es adoptar la postura conveniente, es saber mantener la respiración, es saber la respiración, la postura, el tono muscular y, sobre todo, la expresión. Porque frente al otro no podemos manifestar el miedo y el miedo se manifiesta a través de las expresiones faciales. Porque se dice que los ojos no saben mentir, los ojos nos delatan siempre. Entonces, aprendemos a estar frente al otro con esa disposición corporal y, sobre todo, con otra disposición anímica. Frente al otro debemos ser capaces de conservar la serenidad. Frente al otro, digo, frente al otro, frente a un peligro de la naturaleza que sea. Saber conservar la serenidad. Saber no caer en el error del... O sea, no caer en el... No saber... No ser dominado por el miedo, ni por la rabia, ni por el rencor, ni por lo que me debe, etcétera, etcétera. Eso es transpolable a la vida de cada día, al mundo del trabajo, al mundo de la familia, al mundo del deporte. Es transpolable a todas las situaciones de la vida. La disposición del cuerpo y la disposición de la mente o del ánimo. Frente a cada situación. ¿Cómo debo estar frente a cada situación? ¿Cómo me conviene estar? Y pasada la situación. ¿Cómo he estado? ¿Y qué sensación he causado? Etcétera, etcétera, etcétera. Son aprendizajes, como decía antes, son vivencias que tienen que practicarse para poder adquirirlas. Por eso hablabais antes, con toda razón, de actitudes. El control se manifiesta en la actitud, ¿no? Al final es un dominio, dominio de todos los ámbitos, de todas las dimensiones de la persona. Y su expresión externa es la actitud, ¿no? Que manifiesta ante... La actitud. Por eso cuando vienen de fuera, pues vienen, pues eso, ese conflicto, esa invitación a una respuesta que no es la adecuada, etcétera, ¿no? La actitud frente a la incertidumbre, la actitud frente al cambio, porque el otro, el que toma el papel o el rol de enemigo, de atacante, es siempre imprevisible. No sabes qué es lo que va a hacer, qué es lo que quiere hacer. Entonces tienes que estar siempre despierto, atento, para captar en tiempo real qué es lo que está haciendo e incluso cuáles son sus intenciones. Eso es un tema muy interesante, porque cuando se lleva mucho tiempo practicando, pues uno es capaz de detectar las intenciones del otro. Hay una anécdota muy conocida en el mundo del Aikido, que dice que había un samurái, un maestro de armas, muy experto. Y este hombre salió un día al jardín de su casa, acompañado de su ayudante, que le llevaba el sable. Y este hombre estaba absorto, este samurái estaba absorto mirando las flores de su jardín. Y entonces su ayudante, que estaba a su espalda, pensó, mi señor es muy experto en combate, pero ahora mismo podría matarle, porque estoy a su espalda. Y en ese mismo momento el samurái captó esas intenciones y empezó a mirar por todas partes, a ver dónde estaba el enemigo. Buscó por todas partes y no lo encontró y decidió entrar en su casa, acompañado de su ayudante. Y una vez dentro, el ayudante le preguntó, pero qué es lo que le pasaba, que estaba tan inquieto. Y este hombre le dijo, dice, nunca me había pasado que me fallase la intuición, pero cuando estaba en el jardín me ha parecido percibir una intención criminal. Y entonces el ayudante le dijo, perdóneme, pero he sido yo que he tenido este pensamiento. Pues este tipo de intuición, no digo yo que llegamos a tal nivel, pero sí realmente cuando estás frente a otro, no solamente en el tatami haciendo el combate, sino incluso una conversación con otra persona, puede ser una negociación empresarial o te encuentras con otra persona desconocida. Entonces, cuando estás acostumbrado a percibir esas ondas cerebrales de las otras personas, eres capaz de intuir cuáles son las intenciones de la persona con la que estás hablando. Y eso es muy interesante. A mí el tema de la intención me encanta, se me ocurre otro aspecto de esta cuestión, además de este sentido de alerta y este desarrollo de la intuición, que es cómo tú tienes que vigilar la calidad de tu propia intención, para que no esté cargada de la valencia equivocada y sea una intención siempre limpia y positiva. Efectivamente. El cerebro es un emisorio, un receptor. Y cuando alimentamos intenciones hostiles, sin darnos cuenta, sin querer y sin poder evitarlo, nuestro cerebro está emitiendo en una serie de ondas, está emitiendo esa intención. Y si el otro, si el cerebro de la otra persona está en calma, es capaz de percibir esas intenciones. O sea que lo de la intuición no es ninguna tontería porque tiene también un trasfondo físico. Y además, Natalia, que es experta en PNL, sabe que además no solamente eso, sino que eres capaz de sintonizarte o sincronizarte, ¿no? Tú liderando las ondas del ambiente, por decirlo de otra manera. No parece muy manipulador si digo sintonizando o sincronizando las ondas del otro. Pero el ambiente parece más light. Bueno, yo creo que tenemos que poner de nuestra parte todos, ¿verdad? Y se puede conseguir, se puede conseguir, claro que sí. Eso es un poco también el Aikido, la armonía que hablábamos, el sincronizar, el sintonizar. Es que eso es. Y una de las herramientas que ha comentado mi padre hace un poquito es hablar de... Para mí es una herramienta importantísima, sencillísima. La tenemos todos a nuestro alcance y que no la utilizamos tanto como deberíamos. Y es la respiración. La respiración informa al cerebro de cómo estamos. Cómo respiramos, así es como vivimos. Y además la respiración nos ayuda a entrenar un músculo muy importante, que es la atención. Que es lo que estaba hablando también ahora mi padre. Estar atentos a todo. Atentos a todo. Porque eso nos dará las herramientas tanto para... Muchas veces estamos más pendientes de responder a los demás que no de escuchar lo que nos están diciendo. Simplemente guardando silencio, simplemente con una respiración adecuada podemos ser capaces de entender cuál es su intención. De entender qué es lo que necesita. De entender qué es lo que nos pide. A veces no lo hacemos. Y es importante. Que introduzca, además de todo esto que estáis comentando, que yo estoy disfrutando muchísimo, porque ya sabéis que soy una apasionada de los valores y por eso nos hemos encontrado en el camino. Que introduzca el concepto de responsabilidad. Porque el líder, y además el líder que sabe cosas como las que estamos aquí brevemente comentando, tiene un plus de responsabilidad. Porque esa energía que es capaz de frenar, la que le viene en modo hostil y la que no quiere emitir negativa, sino que quiere generar esa armonía. O sea, la responsabilidad de liderar la energía de su entorno de alguna forma. ¿Cómo opera el concepto de responsabilidad en el liderazgo desde vuestro punto de vista? Hay un plus ahí de carga que tiene ese soldado. Tiene que hacer cosas por los demás proactivamente. Si me permites, papá, me voy a adelantar. Y mira, hay una frase que nosotros también la hemos plasmado en el libro, que dice que los líderes más eficaces se dan cuenta que lo primero que han de aprender es la habilidad para dirigirse a sí mismos. Bueno, la responsabilidad se puede entender de muchas maneras también. Los que practicamos Aikido intentamos aprender a hacer las cosas bien a la primera. Y eso también se puede transferir al mundo del trabajo. Es decir, ¿de dónde viene la idea de intentar hacer las cosas bien a la primera? Pues viene también del mundo de los samuráis, de la época de los samuráis. El samurái en un combate a muerte frente a su enemigo solo tenía una oportunidad. Si fallaba en la oportunidad de defensa o de ataque era hombre muerto, no había una segunda oportunidad. Entonces nosotros entrenamos en el mundo del Aikido, entrenamos a defendernos de los ataques físicos del que toma el papel de atacante. Porque nos acostumbramos a hacer las cosas bien a la primera, como si solo hubiese una oportunidad única e irrepetible. Si fallas es que no has prestado bastante atención, estabas distraído, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos acostumbramos a hacer las cosas bien a la primera. Y en el mundo del trabajo deberíamos trabajar con esa actitud también. Porque todo lo que son fallos y errores se traduce en pérdidas de tiempo, en pérdidas de dinero, en pérdida de prestigio, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la clave de las estrategias o actitudes del mundo del Aikido. Me gusta mucho. Hay una máxima que yo, en algún sitio me saldría, pero yo intento, esto que dices tú, yo me lo autoformulo de la siguiente forma, intento que sea una constante medida, que es que cuando fallas la primera vez es un error y la segunda es una decisión. Bueno, es algo que intento recordar siempre que puedo, aunque como bien dice Natalia, es un trabajo constante. No siempre lo conseguimos, pero sí trabajamos con esa intención. No, creo que no. Perdona Marta, te puedo decir que una de las frases más repetidas por mi padre, tanto a Pablo como a mí, en su día a día, es sobre todo cuando hablamos de nuestros trabajos, es estar atentos y no cometáis errores, intentar no cometer fallos. Y si alguna vez le llamamos desde el trabajo, le decimos o le mandas, pues lo típico, algún WhatsApp o algo, su respuesta siempre es la misma. Intentar no cometer atentos a vuestro trabajo e intentar no cometer errores. Bueno, con lo cual lo que he oído ahora es lo que él nos repite día a día, Marta. Y creo que es importante realmente, y que no, que de verdad agradezco que nos lo recuerde porque es verdad, es importante lo que tú has dicho. La primera vez. Yo les digo que cuando cometes un error es que te has dejado un enemigo a la espalda. No, no, además hay otro punto actitudinal en esto, además de la atención, estar en lo que estás, por decirlo de otra manera, es una actitud de cuidado, hacer las cosas con el mimo y el cuidado, da igual que sean grandes, pequeñas o regulares, que merece todo lo que se hace, ¿no? O sea, hacerlo con ese cariño y ese cuidado, ¿no? Yo creo que es verdad que es una actitud y creo que merece la pena hablar de ello, pues en un mundo donde a veces la dejadez o la apatía, en fin, todo ahí embrollado y tal, pues parece que a lo mejor es que se ve más el desorden, ¿no? Pero hay mucha gente hormiguita que tampoco hace ostentación de su buen hacer, pero lo que está así desordenado como que llama la atención, ¿no? Y anda por ahí. Y fijaros que estaba pensando antes, oyéndoos, os decía que disfruto muchísimo, es que me encanta, me encanta como pensáis, toda vuestra labor, también silenciosa, ¿cómo no? Porque aparte de los libros que tenemos la oportunidad de disfrutar, pues todo lo que habéis aprendido en estos libros que generosamente compartís con todos nosotros, pues eso que hacéis todos los días, ¿no? Ese trabajo continuo de perfeccionamiento, eso fue un labor para mí silenciosa y muy valiosa. Pero fijaros, me viene un pensamiento, tengo que confesar, negativo, y es el siguiente. Me reconozco mayor pensando esto, porque digo, fíjate, o sea, me reconozco mayor pensando que el mundo ahora está peor, digo, hay menos valores que antes, digo, estos pensamientos de señora mayor ya total, vosotros, ¿cómo lo veis? O sea, siempre ha sido, ha habido cosas horribles y ahora me parece a mí que está peor, ¿cómo veis el mundo actual? Pero a mí me hace, ¿sabes? Todavía recrudecer en mi cruzada particular de difundir los valores, pero digo, pues sí, pero habrá estado mal y yo ahora lo veo peor. Yo comparto tu visión. No soy muy optimista respecto a lo que ves, a lo que ocurre y las noticias que escuchas todos los días, ¿no? Pero llegas a la conclusión de que todo el mundo queremos que las cosas cambien y siempre esperamos que sean los demás los que cambien. Y pocos a pocos se nos ocurre pensar o decidir que primero tengo que cambiar yo. Si yo cambio y hago todo el bien que puedo, me comporto siempre de la mejor manera posible en mi entorno y yo ya estoy cambiando mi entorno. Si la otra persona hace lo mismo, también está cambiando su entorno. Entonces nos quejamos de cómo está el mundo, de cómo funciona, de lo mal que va. Y todos decimos, esto tiene que cambiar, la gente tiene que cambiar, pero tú, tú tienes que cambiar algo. Y por ahí se empieza. Hay muchas anécdotas sobre estos temas, ¿no? Personas que han recorrido el mundo con el deseo de cambiar el mundo y cuando han pasado años y se han dado cuenta de la inutilidad de su pretensión, entonces han comprendido que el mundo hubiera cambiado si yo hubiese cambiado. Y eso sí, parece una teoría, pero es una teoría perfectamente realizable si cada uno se lo tomase en serio. Lo que pasa es que cuando hablas con la gente y la gente te comenta y eso, todos coincidimos en que las cosas tienen que cambiar, el mundo tiene que cambiar, los demás tienen que cambiar, pero no decimos yo tengo que cambiar. No, 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 no está, no abundan las personas que piensan así. Y por ahí debería empezar el asunto, por ahí debería empezar el cambio. La gente se enamora de... Gandhi decía, perdona, Gandhi decía, sé tú el cambio que esperas en el mundo. Y no solamente es una frase retórica, es una realidad. Pensemos en los millones de personas que hay en el mundo. Si cada uno cambia, si cada uno trata de hacer las cosas bien, de ayudar a los demás, de no... El mundo cambiaría. Lo que pasa es que cada uno vamos a nuestros intereses descaradamente, impera el todo vale y claro, ¿por dónde empezamos? A veces el querer hacer las cosas bien significa colocarte en situación de perdedor, pero de perdedor, ¿pero de perdedor qué? Perdedor qué, ¿qué pierdes? Cosas materiales. ¿Qué vale más? ¿La autenticidad de ser una persona con valores o los valores materiales? No digo más. Natalia, ya sabes que soy fan de tu padre total y tú y yo también. Y yo también. Bueno, yo coincido totalmente porque es lo que siempre he escuchado. No solo yo tengo que cambiar, como él dice, sino yo puedo cambiar. Pues porque, bueno, oyendo esto tantas veces, desde viniendo de él, pues te das cuenta cuando lo llevas a la práctica que efectivamente puedes cambiar. Que hay días que los tienes mejores y que realmente pones de tu parte, de tu corazón y de todo para caminar. Y lo consigues. Hay otros que no, que das pasitos hacia atrás y no lo consigues. Pero bueno, pero ahí están los días que das pasitos hacia adelante, ¿no? Yo creo que realmente esto es una onda expansiva, que realmente esto es contagioso también. Y el que bien hace, el que bien actúa, el que bien se comporta, al final los que tienes a tu alrededor lo hacen también. Y es verdad que no podemos esperar ni podemos escanear a todos los que se relacionan con nosotros de manera que siempre encontremos algo de ellos. Hay otras personas que para nosotros son magníficas, que tienen una magia especial y eso es, oye, pues a todos se lo vemos bien. En cambio hay otros que somos excesivamente críticos con ellos. Y nosotros qué, somos críticos con nosotros. Nos examinamos, nos miramos, miramos lo que tenemos dentro. Porque bueno, pues habrá de todo. Pero también habrá cosas muy buenas, esas, las que podemos llevar a cabo. Pero vamos a descubrirlas, vamos a hacerlo. Podemos hacerlo. Y yo creo que sí, que no podemos esperar que nadie lo haga por nosotros. Que tenemos que ser nosotros los que lo hagamos. La varita mágica la tenemos nosotros. No, no, sin duda, comparto, no puedo estar más de acuerdo con lo que decís. Pero para el que le parezca que a lo mejor esto son palabras muy, muy grandes. Y citar a alguien como Gandhi o hablar de códigos de honor o de filosofía. Habéis hablado de cosas muy concretas y al alcance de cualquiera. Como por ejemplo, la amabilidad y la cortesía. Que es un valor al alcance de cualquiera. Simplemente hay que recordarlo y autogestionarse. Y no caer en actitudes de otro tipo. Es tan sencillo ser educado, ser amable. Qué fácil parece. Y sin embargo, viendo lo que hay alrededor en el día a día. Dices, pero todos caemos en una ciudad como Andalá, Zaragoza. Los maños siempre habéis sido gente... Bueno, ya sabéis que por mis venas corre sangre maña. Asiron es un apellido de Zaragoza y por lo tanto no soy ni mucho menos objetiva. Pero en una ciudad como Madrid la gente se levanta con cara de viajo desde la mañana hasta por la tarde. Y es algo que es perfectamente asequible a cualquiera simplemente. O sea, haciéndose consciente de ello. De lo importante que es. O sea, una cara amable, un gesto amable, una respuesta amable, un email amable. En fin, hay tantas ocasiones de practicar el valor de la amabilidad. Es un valor sencillo en sí mismo, ¿no? El Aikido empieza con la cortesía y termina con la cortesía. Lo primero que hacemos nosotros en el tatami, cuando practicamos, es saludar al compañero. Y cuando termina el trabajo, saludamos al compañero. Entonces hay una serie de normas de cortesía que nos acostumbramos a respetar. Y como decía antes, esas normas, cuando se hacen costumbre, pues las trasladas a tu vida de cada día. Y es el saber decir buenos días con una sonrisa, gracias, por favor, perdona, me puedes ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. La cortesía es muy importante en el mundo del Aikido, muchísimo. Ha dicho algo importante, el me puedes ayudar, por ejemplo, es algo que no estamos acostumbrados a hacer, que nos cuesta horrores pedir a todos, en todas las circunstancias. Y que es muy sencillo y que además se consigue estar en su teoría al otro el mensaje alto, claro y conciso, ¿no? Que solamente quien tendrá una respuesta, el ayudarte. Y sin embargo, esperamos siempre que el otro se dé cuenta de que nos tiene que ayudar. Exigimos que se dé cuenta y pedimos cuentas, ¿no? De eso, no. Yo te digo, Marta, que aquí en el trabajo, por ejemplo, bueno, pues seguimos utilizando los post-its como en todos los sitios o en casa. Y yo, bueno, pues siempre que pongo un post-it, siempre pongo por favor y siempre pongo muchas gracias. Y una cara sonriente, bueno, es algo que me he acostumbrado. Pues fíjate, Marta, algo tan sencillo como eso, mis compañeras también lo hacen. Y no es lo mismo encontrarte un post-it en un documento con fotocopias o cualquier mensaje a pedirlo por favor y a decir muchas gracias después. El dejarte las cosas cuando vuelves de vacaciones, por ejemplo, dejarte las cosas ordenaditas en carpetas, pues siempre les ponía un mensaje de bienvenida a mis compañeras cuando volvían. Son detalles pequeños, ¿eh? Que te estoy diciendo cositas pequeñas y sencillas. Ahora me lo encuentro yo. Tú no sabes lo agradable que es cuando vuelves en un fin de semana de unas vacaciones o lo que sea, encontrarme la bienvenida con un dibujo, con una sonrisa, con algo de ellas. Esa amabilidad, esa cortesía, pues ya empiezas el día de otra manera. Son cosas muy sencillas, pero es verdad que empiezas el día de otra manera. Y así, pues en todos los ámbitos donde nos movemos, en la familia, con nuestros vecinos, donde sea, la amabilidad nos hace estar más contentos a todos y más felices, sin duda. Nadie rechaza un gesto amable. Es difícil. Yo creo que es un gran mensaje para ir terminando. Nos quedan dos minutos exactos. Los detalles importan. La amabilidad es una cuestión de actitud. Y además, o sea, puede cambiar la vida de los demás porque todos, sumando momentos felices, tendremos una vida plena y feliz. Y nosotros somos protagonistas, digamos, de toda esa historia. Somos responsables de ir contribuyendo cada uno con nuestra granita de arena a ir construyendo la gran montaña. Y si además tenemos a nuestra exposición un gran método en forma de libro, el método de la Iki Lider, que vosotros con toda vuestra sabiduría, toda vuestra experiencia de años, sobre todas estas cosas que hemos hablado aquí por encima, pues sabéis, traspasado, para que sea útil, sean herramientas de trabajo útil, creo que, como bien dice Santos, poco a poco podemos ir haciendo un mundo mejor entre todos. Y hay que recordarlo. Quiero que acabéis vosotros. Os dejo un minuto que queda de espacio para decir la última frase, Santos. La última frase es muchísimas gracias a Marta y a Rocío por esta oportunidad que nos habéis dado para hablar un poquito de nuestro libro. Yo creo que merece la pena tener en cuenta todos los capítulos del libro porque de todos se puede aprender algo, sobre todo si hay buena intención. Muchísimas gracias. Natalia. Gracias de corazón a las dos, a la editorial, a todo, porque nos habéis prestado una oportunidad. A mí se me ha hecho corto, sinceramente, se me ha hecho cortito y hubiera seguido escuchándoos a ti, Marta. A mi padre me encanta también escucharte siempre. Y bueno, gracias, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias también de parte de Pablo, aunque él no ha podido estar, pero os lo agradece también. Otro día invitamos a Pablo, no os preocupéis. Bueno, muchas gracias a vosotros por todo, por el libro, por estar aquí, por ser como sois. Y gracias a todos los oyentes y hasta pronto. Gracias. Muchísimas gracias.